3, 2, 1, 0 Como os iba diciendo en el segundo de los 5 vídeos de hoy, 2 veranos. 2 veranos se presenta como una historia super interesante contada a través de dos líneas temporales que se sienten a punto de explotar. Acerca de como los errores del pasado pueden arruinar nuestro futuro. Acerca de una violación grabada en vídeo ocurrida 30 años antes que aparece inesperadamente en el presente a través de una amenaza. Solo he visto un episodio como hago con las series para estas primeras impresiones pero tengo muchísimas ganas de continuar viendo dos veranos. Además de lo preciosa que es visualmente, de la también bonita banda sonora, de como cada personaje es misterioso, de las magníficas actuaciones tanto de los jóvenes como de los adultos, del tono dramático salpicado de comedia o de las temáticas que propone amistad, errores de juventud, violación grupal, 2 veranos nos plantea una situación tremendamente atractiva. Un grupo de amigos reunidos en una isla para ellos solos, sin cobertura y con un oscuro secreto, con muchos oscuros secretos a punto de salir a la luz. Y muchísimas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿por qué el vídeo no se ha revelado hasta ahora, 3 décadas después? 2 veranos promete muchísima diversión de drama, misterio y suspense en los próximos capítulos.